¿Qué tal? Vos sabés que quería que pensáramos un poco por qué ya nadie habla más de la corrupción, porque toda esta historia empezó con nuestras ganas de que se hiciera justicia. ¿Te acordás? No fue hace tantos años. Acá, en este mismo estudio, una vez lo viste a Farinha y el Ascar, aquel día el programa me dio 32 puntos, un delirio. Me acuerdo que esa semana, antes del programa, la ciudad estaba parada. Era todo un rumor de qué íbamos a poner, de qué iba a salir. Todo el mundo hablaba de eso. Y ese domingo, por primera vez, escuchaste que la guita de la Fano era tanta que se empezaba. Míralo. A ver, no te acordás. Te lo digo de esta manera, no podés tener 190 kilos de billete no declarado y en un mes me atrapás en el circuito. Es literalmente imposible. Necesitás tiempo. Yo armé un... ¿Por qué decís kilos? ¿Eh? ¿Por qué decís kilos? Un kilo de... Un millón de dólares, un kilo de cien de billete. Ah, nunca se... Primero nunca te voy, pero nunca se... Sí, yo voy a hacer con nosotros. Vos imagínate, ¿cuándo? Pero no pesa un millón de dólares, pesa un kilo de cien? Un kilo de cien. La guita se empezaba. Después fue surgiendo lo de los bolsos y todos lo desmentían. El propio Fariña dijo, ¿te acordás? En aquel momento la nata quería ficción y yo le di ficción. Años después, Fariña reconoció que en ese momento estaba mintiendo, cuando nos desmintió que lo que había dicho era verdad. En esta misma pantalla vos viste, ¿te acordás? Cómo se contaba Guita en la rosadita. Y viste también cómo unos días antes, miraros ahí, contando plata en la rosadita. Todo esto que viste era real, ¿eh? No son actores, no están cobrando un bolo, son personas reales en una situación real. Lo viste en el momento en el que pasó. Y también viste cómo unos días antes del allanamiento deliberadamente lento del juez, ¿te acordás que le decíamos Tortuga Casanelo? Se llevaban las pruebas en carritos de supermercado. Eso fue, en términos personales, lo más increíble que yo pasé al aire en el marco de... Miralo, ahí se están afanando las pruebas del lugar. Bueno, ¿te acordás de todo eso? Ahora que lo volviste a ver, ¿te acordás? Cristina en ese momento estaba en el poder, ¿eh? No era que hablábamos cuando ya no había nadie. Estaba Cristina en el poder. Y lo desmentían, pero era muy difícil desmentir algo que estábamos viendo, como lo estamos viendo ahora. En eso la televisión fue increíblemente útil. En esos días también supiste quién era Lázaro Gáez, ¿te acordás? Y supiste que guardaba Guita en su bóveda, que de golpe, por arte de magia, la bóveda digo, se transformó en una cava. Y Báez dio una conferencia y salió a desmentir todo, ahí lo ves también. También conociste la historia de Austral Construcciones y después la de Cristóbal López, el otro socio oculto del matrimonio presidencial. En este programa viste los hoteles y supiste que no había manera de tener esa cantidad de hoteles de una manera honesta. Y en paralelo, ¿te acordás? También sufriste las muertes de once. Y ahí aprendiste a los golpes que la corrupción también mataba. O sea, viste todo eso. Y también viste una noche, sorprendidísimo, a López tratando de ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento. Una escena increíblemente real y bizarra. También fuiste descubriendo la trama de los narcos, bancando parte de la campaña, la guita de la efedrina, los crímenes del general Rodríguez, el rol de la morsa. ¿Te acordás? De la historia de la morsa. Solán Bellones sabe que es fuerza del pagón a Níbal. Por supuesto. Bueno, es la mujer, era mujer. Por eso cuando se declara Solán Bellones, dice, todo el mundo sabe quién es la morsa. ¿Hizo mención, algún apodo, alguien de alguna persona de esas que estaba ahí? Sí, la morsa, era alguien que supuestamente tenía bigotes o algo así. ¿La morsa qué era? ¿O tenía bigotes? Bigotes. Con bigotes que le decían la morsa. Era la persona con la que él trató para este dinero que supuestamente le pagó. Nos quedamos con Níbal solo y Forza, que era el borrágico. No, porque yo creo que empezó con 1500 preguntas, tenía el dinero, en el taller que es para llevar documentación. Bueno, le dice, Nene, seco, lo que me dice, Nene, primero me voy a poner el caballo delante del carro, porque vos muchas luces no tenés, entonces vos me tenés que escuchar a mí. ¿Te acordás de todo eso? Bueno, todo eso pasó. Pasó acá, pasó en Argentina, y fuiste consciente de todo eso hace unos años, cuando fuiste a votar. Y a lo mejor en ese momento, capaz por primera vez, pesó más el horror ante la corrupción que el bolsillo propio, que al final nunca estuvo del todo bien. Viste, sentiste y sufriste todo eso. Y ahora, ¿te diste cuenta? Ya nadie más habla de la corrupción. Cuando le preguntan a Alberto Fernández, frunce el ceño y dice que hablar del pasado le molesta. Pobre, ¿no? Lo incomoda. El otro día, Diego Leuco le preguntó por Chávez y dijo, eso lo hablamos otro día en un programa de historia, como si Venezuela fuera historia, con los miles de muertos que hubo y con los cientos de miles de venezolanos que se tuvieron que escapar. Preguntar a cualquier pibe de Globo o de Rappi que pase por tu casa. ¿Cómo es la historia ahí? Bueno, ¿sabés qué? Parece que ahora van a ser papel picado con todas las causas. Se ve que la justicia penal ahora se vota. O sea, si ganás, sos inocente. Es raro, ¿no? Los jueces son solo árbitros del poder que van a fallar para el lado que conviene. Ojo, no estoy diciendo que la gente se equivocó, que las pasos no valen, nadie dice que la situación económica no es un desastre, o incluso que Macri no se equivocó demasiado, porque todo esto es cierto. Pero no estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es, hace unos años, vos, nosotros, ustedes, queríamos que se hiciera justicia. Y ahora nos da lo mismo. Nos olvidamos de todo. Nadie tiene que devolver lo que se llegó. Da lo mismo de Vido, Jaime, Lázaro, Boudou, López. Da todo lo mismo. Estos años fueron mentiras. Todo lo que viste no pasó. Todo lo que te volví a mostrar recién no pasó. Tenemos que pensar realmente que los chorros comunes son presos políticos. ¿En serio nos están pidiendo eso? Argentina es tan cómica y tan trágica que, fíjate qué loco, la parte cómica de nuestro programa, el sketch, siempre termina adelantándose a situaciones de la política. Es increíble. Nos pasó cuando pusimos en la cama a Legrita Carreo y a Macri antes de Cambiemos. Y era algo gracioso, pero después terminó pasando. Nos pasó un montón de veces, pero también nos pasó hace muy poquito, este año, cuando pusimos el Tribunal de la Venganza. ¿Te acordás? Que comience la audiencia que tenemos media Argentina para juzgar. ¿Dónde está la fiscal? ¡Volvió la alegría a este país de mierda! Como pidió el querido Adi Brieva, ya liberamos a todos. Lázaro, Amado, Lópezito y nuestro héroe, el general Milani. Es una silla eléctrica. Se lo compré a los hijos de p*** en Mercado Libre, que ahora que estatizamos es Mercado Intervenido. Comencemos con el juicio. El Tribunal de la Venganza. ¿Sabés qué? Ahora, en estos días, lo vas a ver después en un tape en el monólogo. Evo de Bonafini dijo los jueces van a tener que pagar por todo lo que nos hicieron. Los jueces van a tener que pagar por todo lo que nos hicieron. En cambio, Alberto dice que no. Pero es raro, porque a su alrededor todos claman venganza. Y Alberto, ¿hablará en serio o está hablando en campaña? Y si habla en serio, ¿podrá resistir a la presión de su alrededor? Nosotros queríamos justicia. La pregunta es, ¿todavía queremos justicia? ¿Nos vamos a quedar quietos mientras todos salen? Mirá, nada de esto tiene que ver con la grieta, porque la grieta es ideológica. Pero no nos dejemos convencer de que la grieta es penal. Un delito es un delito, no importa quién lo cometa. Los delitos no tienen nada que ver con que uno piense o no distinto de otro. ¿Sabes qué? Si no tenemos justicia, no vale la pena esperar nada. Y nos vamos a dar cuenta de eso cuando nos falte. De que ese, la falta de justicia, es nuestro problema principal. Aún esta justicia, gris, mediocre y venal, es necesaria. ¿Por qué? Porque no puede dar todo lo mismo. No puede dar todo lo mismo. Y la justicia no se vota. Listo, vas.